Con el acompañamiento de la rectora de Huracán, doctora Alta Juker Blantford, los participantes en el Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural en Contextos del Buen Vivir de Nicaragua sostuvieron un diálogo sobre saberes con comunitarios de la colonia Jerusalén del municipio de Nueva Guinea. La idea principal era tener un diálogo de saberes entre comunitarios y los estudiantes. Había una parte de estudiantes participando que son los que viven en Nicaragua y la otra parte que son de México, Colombia, Ecuador y Bolivia se encontraron en Colombia. La experiencia fue sumamente enriquecedora porque sin habernos conocido antes las compañeras y compañeros compartieron cómo viven, sus intereses, qué es lo que tienen en la comunidad, cómo llegaron allí a vivir donde estaban. Después los compañeros estudiantes de Nicaragua también compartieron. Entre ellos habían estudiantes de la UNAM León, de la UNAM Managua, Bicu y Huracán y su compartir fue muy, muy enriquecedora. En estos momentos vamos ahora a hacer el análisis de los resultados de esa práctica que al final de cuentas, como decía Judith, es lo que nos debe llevar al análisis para profundizar la parte teórica. Uno estudia de la teoría, pero en la práctica si no vamos al territorio y si no estamos claros de lo que estamos diciendo entonces esa realidad de articulación entre la teoría y la práctica no se haría realidad. Para mí este compartir es algo muy importante. Primeramente porque motivamos a una comunidad a que se sienta, no inhibida, sino que se sienta que es importante en un coloquio de esta altura, ¿verdad? Porque estamos con estudiantes que están estudiando un doctorado, estamos con la Universidad Huracán, que es una universidad muy amplia en cobertura en este municipio. Entonces esto es muy importante, muy agradable, nos ayuda a fortalecer nuestras experiencias y nos ayuda a motivarnos a que somos importantes, aunque sea una comunidad pequeña, una colonia pequeña, somos importantes porque entre tantas comunidades fuimos escogidos nosotros para esta ponencia o para esta relación o para esta experiencia en cultura. Soy la partera y Dios primero que siga adelante más, cuidándolos a ellos, yo los voy a lavar, les suelto la herida, todo eso he aprendido gracias al Señor. Sí, primero me pegué con las manos, después le pedí a mi señorcito de corazón que me enseñara este trabajo. Y me estoy viejita y he recatado bastante, fue esparso y ni uno se me ha muerto. La actividad permitió compartir vivencias entre cada uno de los participantes, siendo un espacio de generación de nuevos conocimientos desde las prácticas y cotidianidad que enriquece la interculturalidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.